Que no daría Por escribir sobre tu cuerpo una poesía Que no daría Yo te lo juro que daría hasta la vida Por ser en ti quien cambie el rumbo de tus días Por ser el dueño de la luz de tu sonrisa Te entregaría por completo Todo este amor Te llevaría por el cielo Hasta tocar el sol Te dormiría entre latidos De mi corazón Que tú sintieras lo que siento Si me amaras como yo Que no daría Por compartir contigo el resto de mi vida Por darte amor y devolverte la alegría Por escribir sobre tu cuerpo una poesía Que no daría Yo te lo juro que daría hasta la vida Por ser en ti quien cambie el rumbo de tus días Por ser el dueño de la luz de tu sonrisa Te entregaría por completo Todo este amor Te llevaría por el cielo Hasta tocar el sol Te dormiría entre latidos De mi corazón Que tú sintieras lo que siento Si me amaras como yo Amor Y me amas como yo Y me amas como yo Y me amas como yo Gracias.